¿Qué es el Ministerio de Seguridad? ¿Qué es el Ministerio de Seguridad? ¿Qué es el Ministerio de Seguridad? La situación del parque móvil, la situación de las comisarías, el tema de las jubilaciones y de las licencias que no se toman los policías. La verdad que un informe completo y la participación de 21 senadores planteando todos y cada uno la situación de la seguridad y de la actuación de las fuerzas de la misma en los municipios y en los departamentos de los delitos más variados. Hemos conocido también por parte del Ministro de Seguridad la gran cantidad de fuerza que tiene, lo que se ocupa con el tema de la violencia de género, con la disponibilidad que tiene la provincia para hacer frente a ese tipo de delitos que sufren las mujeres. Bueno, en fin, la verdad que un panorama muy completo, muy importante y también, como les digo, los senadores puntualmente, todos y cada uno señalando y que conocen cabalmente lo que pasa en cada uno de sus departamentos, con los municipios, con los móviles policiales, con la fuerza de seguridad, con cómo se combate el delito, cuáles son los delitos más frecuentes. La verdad que una jornada de dos horas y media con el Ministro y el Secretario de Seguridad muy buenas. Con respecto a este incidente que ha ocurrido con el legislador, ¿cuál es la actuación y qué es lo que, bueno, en definitiva va a suceder en los próximos días? Bueno, seguramente ahora lo vamos a escuchar en la sesión porque hay un pedido de informe, pero la explicación es que la demora en resolver el tema es porque una de las personas involucradas no tenía domicilio en Salta y eso demoró el trámite, es la explicación. Bueno, ahora lo vamos a conocer puntualmente en el recinto y a la vuelta del pedido de informe seguramente vamos a tener más elementos para poder hablar con mayor certeza y seguridad de lo que pasó. ¿Cuál es su visión sobre la actuación del legislador? Mire, la verdad que después hemos recibido información que el legislador no ha cumplido con la cuarentena recomendada y bueno, porque en el propio análisis que se le hace, dice que eso no significa que le dé un buen resultado, no deba hacer la cuarentena, lo dice el propio documento que le emite la autoridad sanitaria. Entonces, bueno, todas estas cosas las vamos a conocer puntualmente y en detalle, pero también hay una versión de que frente al rompimiento de la cuarentena por parte del dirigente, del diputado provincial, habría una posibilidad de que la Cámara de Diputados tome algunas medidas con respecto a la preservación de los miembros que estuvieron con él cuando en el momento en que él se apersonó a la Cámara de Diputados. También le quiero agregar que esto, este interesante plenario que hizo el Senado Provincial, tiene que ver con la imposibilidad que tuvimos de concretar la segunda reunión con un ministro que era la del ministro de Economía, el contador Díaz Ur, con quien ya no hemos comunicado, le hemos pedido por supuesto la disculpa del caso porque estaba citado, estaba en nuestra casa, no estaba esperando y no pudimos hacerlo, que su presencia, hemos decidido que sea el próximo miércoles a las 17 horas acá en la sala de la presidencia.